Muy buenas a mi youtube, bienvenidos a un nuevo video de Zelda Skyward Sword en Zelda Switch, estamos en Altaria y ha caído Zelda a los mundos inferiores, tenemos que ir a comprar pues un escudo, pociones para ver lo que nos encontramos y bueno a ver que nos depara esta aventura que estamos de nuevo descubriendo 10 años después de jugarlo en Hengui Amo confirma la relación establecida entre la litografía de anoche y las tierras inferiores, detecto la aparición de una columna de luz al sur de aquí en su base existe una apertura que conecta con las tierras inferiores sin embargo, calculo un bajo índice de probabilidades de supervivencia en caso de que comete la aventura, armado únicamente con una espada si el alma aún no ha hecho, sugiero que pase vuelva a Zara antes de partir para comprar los útiles de 3 por pociones o un escudo Este es el segundo personaje que nos dice que compremos un escudo y pociones ahí está el azul verde ese, hace luz es verdad que colocamos una litografía ayer, que son 4 en teoría debajo de la listo el bazar muy animado esta vez que usted enseñará Amanda, muy buenas ay lo siento, me parece que no tienes una botella vacía así que no puedo venderte nada quieres saber cómo funcionan las cosas aquí, habla conmigo disculpa señor, lo lamento pero no puedo venderle este artículo puesto que no puse ningún arco las normas son las normas quería hablar contigo solo son bombas vale, aquí está un escudo ah, buena elección, este es un escudo de madera con el poder arrepiler los ataques que le alacen pero si el escudo recibe muchos golpes se romperá, así que tenga cuidado al usarlo todo lo que se al tener en cuenta es que el escudo no es muy resistente al fuego y arde a la mínima su precio es de 50 rupias me vale escudo de madera bueno buena elección señor, le gustó tratar con clientes como usted señor, voy a tomarme la libertad de guardar este artículo en su alforja para que el alforja mantenga AR y pulso el objeto y el deseo que se vive suelter bueno ahí está el escudo no puedo sacar la espada aquí vale, eso es evidente pero que es esto, pero esto acabo de hacer una visión de todo el desazarrón tiene que ante ti uno camino repleto de peligros, chicos, créeme yo soy lo que el destino te depara no soy evidente harías bien emprestar oído a lo que te digo vamos, ven aquí a mi vera confía en estos enormes cristalinos ojos míos y mi dulce voz voy o que? a base de martillo en alchar se atarraría podemos mejorar así cualquier objeto que nos traigas este juego está humillado, también te lo arreglamos tú dirás, que se te ofrece mejorar? oye, estos son los objetos que puedo mejorar ahora mismo oye macizo necesito alhajama marina y garra de monstruo vale, no tengo nada de eso lo siento chaval, pero no tiene los tesoros necesarios para mejorar eso ah, Dios una botella vacía, quien me la da la botella muy bien ahora solo falta una pizca de pimienta y ya está este botaje va a quedar rico rico la mejor receta contra la fatiga es descansar y para dormir solo hace falta encontrar una cama estés donde estés de noche de altares se transforma en una ciudad distinta de la que se puede ver la plena luz del día sabes, rapaz echas una cabezada en la cama cuando despiertes podrás disfrutar de cara de la ciudad según sea de día de noche este es el último curso de aprendiz de caballero enhorabuena que no se te suba a la cabeza de alguna cosa que no entiendas que no te de vergüenza bueno, vamos a ver al vidente entonces veamos que es lo que te de para el futuro chico mi tarifa habitual es 10 rupias pero por ser hoy voy a cobrarte solo una ¿te interesa saber lo que el destino te tiene preparado por una rupia? sabía que no te fallarías al decir verdad eres el primer cliente que tengo en mucho tiempo pero eso no significa que mis artes adivinatorias dejen nada que desear puedes confiar en estos enormes y cristalinos ojos míos espléndido voy a contarte lo que veo lo veo, lo veo todo chico ¿tienes previsto viajar a un despenso bosque? a una zona de gran vegetación es lo que veo árboles, muchos árboles si hay muchos árboles así que yo te llevaría un buen escudo de madera para ir al juego con todo el entorno y como todavía se te ve un poco verde también conviene que lleves una poción de salud o algo por el estilo por el momento esto es todo lo que tengo que contarte si vuelves a perderte en tu camino no dudes en acudir a mi ánimo chico, tu puedes vale, me has dicho lo de esto pero esta mujer no me tiene botella tiene botella me viene a la poción de pociones, vende curas de todas las ocasiones me voy a tener mejor los productos que has adquirido aquí al lado si tú tienes la poción si quieres mezclar no y ahora ve que hay detrás no hay problema hasta la próxima entonces te van a dar la botella que? porque ahora que me fijo tú eres uno de esos caballeros verdad? por lo que veo aún no estás estudiando bueno te voy a decir una cosa vas a echar más pociones si o si así que no se te ocurra marcharte sin comprarme algo acaso no llevas ni una botella encima a la del cantado? o solo puedo venderte pociones si tienes botella vacía si no ya dirás tú donde vas a echar pero mira como resulta que me has caído de maravilla voy a regalarte la botella vacía aunque solo por esta vez no vas a acostumbrarte aparte de pociones puedes meter otras cosas es un objeto de lo más apañado ya verás que útil te resulta hum me ha dado la botella ya si si la se guardan en tu alforja aventurero pulsadera lo mismo de antes la alforja está llena y no puedes medir más cosas siempre está la posibilidad de recurrir a la consigna y bien que vas a comprar? pues de salud eso es una opción de 0 si te debes recuperar los 8 corazones oh me faltan rupias señora ahora vengo me faltan rupias me faltan rupias y donde ha ponido rupias? todo viene a... a la zona de la cascada no? a la zona de la cascada no? no no calabaza es esto? si con 20 es suficiente donde había enemigos? mas ahora no me ha dado nada no vamos allá y por favor se Esta es buena. Mira, agarra el monstruo. Esa es la que me peleaba el... Vale, estuvo mejorado. ¡Para rupías! Me hace falta una más. Me hace falta. Me hace falta. ¿Esta que fue? No lo tengo. Vámonos. Ya se puede volver a la transa ahora. Creo que sí, solo sube, ¿no? En la cueva y submarina. Creo que soy más para adelante. Ahora no puedo hacer ciertas cosas. ¿Qué? Hay que albazar, ¿no? y si lo mismo de salud así que es más potente algo me ha ido aquí al lado seguro que puede ayudarte a los corazones que tengo ahora mismo que tengo seis sublime más que de sobra mira hay un pelícaro vamos a grabar y saltamos aquí ya a la aventura este se me va a hablarme ¿acordamos? Link he oído que vas a buscar en busca de celda bajo el mar de nubes según el director ahí abajo se encuentran las tierras inferiores pero me pregunto si sabes qué clase de lugar es ese caray esa espada tuya se esplenda pero el escudo no perdón veo que también llevas un escudo como mandan los cálmones en fin alumno mío es hora de despedirte te deseas suerte toma llévate esto que seguro que te resultará útil listo me lo tenía haber dado antes tienes que usar el escudo pásate por el gimnasio y el maestro del gimnasio te enseñará todo el extremo del mundo me lo tenía haber dado antes bueno vamos allá bueno vamos allá esto ya he cogido el cofre no puedo cogerlo no puedo coger ese cofre es especial por celestia es especial me voy a tocar y pero y y y las son Un fogazo, es que se va a caer ya Le hago llegar al sitio eh Vamos a saltar ahora Ahí está, a saltar, allá vamos ¿Y cómo se ha olvidado Paradella? No acuerdo Ahí está Amolink Los encontramos en las tierras inferiores Un lugar que para los habitantes de Altaria existe solo en las leyendas Esta zona en concreto se le conoce como la Tierra de Presidio Ayy, mira dónde sale el malote Qué recuerdos Qué recuerdos Está de consejo prudenciando No Vale ¿Te doy cuenta? La figura está... Caduca No Se puede Vale, vale, vale 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 El corte eh Vale, ya Es que va a ser peculiar el tema de... ¿Tú atrás? ¿No tiene salto para atrás? ¿No tiene salto para atrás? ¿De qué no tiene salto para atrás? ¿Qué es lo que pasa? Meeverán Me encuentran Te va a ser No lo sé Esto es algo muy malo No lo sé No lo sé Por lo sé No lo sé No lo sé Pero no sé Hemos perdido los corazones Símbolo Seika Y el mal Y el mal No, no, no. Tiene información importante, amo. Por las marcas que muestra, infiero que la puerta se ha abierto hace poco. Pero una intensa energía la mantiene sellada. Me dio otra manera de entrar. Está bloqueada. Me vengo de aquí, ¿no? Me vengo de aquí. ¿Esto qué es? Es que abajo no es eso. Me voy a morder, claro. Voy abajo, supongo. A ver la maldad esa. Me voy a saltar, ¿no? No, no puedo saltar. No me va a dar ningún corazón. A ver si hay la planta. No, no, no. Lleva a cambio de la música, si me voy a acercar. Tiene un tapón. No quites el tapón. No lo quites. Tú. El hijo del destino caído del cielo. Eleva la espada de la diosa hacia el cielo. Y le vea su poder para estirpar el mal que nos acecha. Pues no. Mentira. Mentira. No es purificado. Hay novedades a Molink. Al usar el rayo celestial, ha detectado cambios de esta zona. Uy. Confirmo la posibilidad de guiar al galmo hasta el origen de la señal mediante la función rastre. Necesitamos la explicación más detallada. Basta con mantener pulsado, seleccionando el centro como objetivo de rastreo y seguir la dirección que marca el cursor. Guay. Rastrear. Sente. Venga, Link. Venga, Link. ¿Qué tiene nada? Oh. Oh. ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí, claro! ¡Ey! ¡Ey! Ahí hay dos corazones. ¡Ey! Aquí también. ¡Abre! ¡Qué bien! Templo del presidio. Lugar importante también. Impa. Ya estás aquí joven elegido. Llegado del cielo. A través del inmenso mar de nubes. ¿Cómo debo llamarte? ¿Link? Está bien. Bienvenido, pues, Link. Veo que ya dominas el poder sagrado que embulle tu espada cuando la alzas al cielo. El rayo celestial. ¿No es así? Eso demuestra que eres digno de la espada divina que te ha sido encomendada. Debes saber que llevo esperando tu llegada desde hace mucho, mucho tiempo. Yo seré quien te guíe. Este lugar se conoce como el templo del presidio y lo dirigió la diosa en la época de remota. Tu llegada desprendijo hace mucho tiempo, casi una eternidad. En cuanto a la joven sacerdotisa que estás buscando, ha descendido hasta las tierras guiadas por un rayo de luz. Todo estaba escrito. Sin embargo, la llegada de la sacerdotisa ha sido diferente a como describían las profecías. Es obvio que una poderosa fuerza maligna trata de imponer su voluntad para cambiar el destino. Link. Estás preocupado por el futuro de la sacerdotisa. Me equivoco. Sin embargo, ahora mismo debes mirar hacia adelante. Al igual que ella, tú también tienes una importante misión que cumplir. La sacerdotisa ha ido al bosque de Farone para descubrir su destino. Partirás en su búsqueda. Observa el mapa. El punto senado por una X marca la senda hacia el bosque de Farone. Sin embargo, recorrerse a tierra desconocida y plagada de monstruos con la única ayuda del mapa resultaría demasiado peligroso. Por tanto, a partir de ahora te confiaré el poder que plantar balizas. Cuando plantes una baliza en el mapa, se ungirá una luna de luz hacia el cielo que te servirá de guía para llegar al lugar elegido. Venga, echen un vistazo al mapa. Pon una baliza sobre la X tanto para colocarlas como para recogerlas. Solo falta pulsar A. Ahí está. Desde aquí es imposible verla, pero te aseguro que la baliza está plantada. Sal afuera y comprala con tus propios ojos. Cuando ya no la necesites, abre el mapa pulsado sobre ella para eliminarla. Ahora puedes continuar tu viaje sin miedo a percerte. Vamos, no pierdas más tiempo y dirige al bosque Farone para seguir el rastro de Zelda. Coge lo que encuentres en el cofre del tesoro que hay en esta sala. Te vendrá bien para la misión. El arco, ¿no? Sal por esa puerta trasera y continúa derecho hacia el bosque. Ten mucho cuidado. Un día la verdad te será revelada. Sé fuerte y no tengas miedo, Link. O el húmeran, ¿no? No, no me acuerdo. ¿Qué armas tenía realmente este juego? ¿El arco, sí? ¿El húmeran? No sé yo si lo tenía, ¿no? No he hecho esa sala y me iba a dar el arma. Y he salido a la calle. He salido a la calle, señora. ¿Y mi arma? O sea, que he fijado tanto en esa habitación. Ah, aquí. Pues este cofre no se da. ¡Es una rocía! Reparad de hacer mal de manos, te dejas el negador del escudo como nuevo y a propina de colocar acuaciones de salud. voy a basitar más eh eh, aquí se ve aquí, aquí aquí, aquí, aquí voy a plantar las semillas Sentarse. El reparo se lo me ha dado. Guardados. Nada. Va pa'lante. No hay problemas. Dejadme en paz, malditos. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Dejadme en paz, malditos. Dejadme en paz. Dejadme en paz. Dejadme en paz. Dejete a los tíos, tío. Gracias por ayudarme. ¿Quiénes son los monstruos rojos? Jamás pensé que me encontraría con algo así en el bosque. Por cierto, eres el segundo de tu especie con el que me topo hoy. Últimamente me pasan unas cosas muy raras. Pero bueno, supongo que debo darte las gracias por lo de los monstruos. Así que compartiré contigo cierta información a modo de recompensa. Los perícaros muslosos. Me llamo Marco Goro. Y soy un goro que se dedica principalmente a investigar el pasado. Según he leído en los viejos escritos, más allá de los cielos existe un lugar conocido como la Isla de la Diosa. Por lo visto, estas antiguas estatuas de piedra aparcaban los lugares desde los que se le podía ascender al cielo y también los puntos de aterrizaje. Te aconsejo que examines todas las que encuentres. Cuanto más referencias tengas en el mapa, más sencillo te resultará viajar. Dicen que esta estatua está en concreto y en especial porque es la que despertará a los demás de su letargo. Puede que parezca un cuento de hadas, pero yo creo que es verdad. Si no lo fuera, ¿por qué razón hay tantas estatuas como estas repartidas por todo el mundo? Te he picado el gusanillo, eh. ¿Quieres que te cuente más? Sí. Anda, ¿tú también eres una oficina de las antiguas leyendas? Bien, pues escucho con atención. Se cuenta que los habitantes de la Isla de la Diosa montan sobre unas enormes bestias aladas que jamás se han visto en esta tierra. La paz reina en toda la isla y sus habitantes adoran al fervor a la diosa. Dicen además que su civilización es mucho más avanzada que la nuestra. Pero espera, que me he reservado la mejor por el final. Como la isla es creación de la diosa, está plagada de maravillas con las que solo podemos soñar en esta parte del mundo. Todos los edificios son de oro. El agua sagrada brota sin cesar de sus manantiales y otorga las eterna en juventud. Los árboles dan frutos capaces de curar enfermedades. Las calabazas de los huertos nunca se pudren y las flores jamás pierden su olor. Pues si fuera poco, el clima siempre es agradable. Nada pasa frío ni calor. Es como si viviera en una primavera eterna. ¿No te parecía increíble? ¿Quieres que te cuente algo más? ¿Qué me dices? Vale, dale. Por Goron, ya veo que la historia de la isla de la diosa está calado hondo. Sin embargo, me temo que vamos a tener que dejarlo por hoy. Me gustaría contarte más, pero para eso tengo que seguir investigando. Ya volveremos a hablar la próxima vez que nos encontremos. ¿Cómo has hecho eso? ¿Ha sido magia? La estatua ha reaccionado cuando te has acercado a ella. Es increíble. Podemos grabar la celeste. Voy a pasar. Tengo que seguir investigando un poco más la acera de las estatuas. Vale, investiga, investiga. La cuestión es que a mí me has dejado con tres corazones solo, tío. ¿Y qué hay? Todo para ayudarte. Voy a tener el control todavía de la espada y que todavía me debato. Vale. Por aquí podemos ver dónde estaba aquello. No sé para qué utilidad me he servido. Ah, para saltarnos todos los dos. Vale. Hacer un estatu de piedra permite al amo alzar el vuelo. Si un nuevo acierto, amigo, es posible alzar el vuelo desde cualquier punto de las tierras. Y desde el mismo lugar, ruego al amo que me viese cuando quiera usar el amigo. Deben saber activar o desactivar el uso de los amigos si no hay ajustes. Bueno, amigo lo tengo, pero tengo en la caja. Y de la caja te digo que no va a salir. No es de momento. No lo creo, ¿eh? Tengo muchos amigos que siguen en la caja y ahí se van a quedar. Bueno, aquí está la baliza. Otra estatua. Vamos, hemos llegado al bosque de Farone. La gran cantidad de agua que hay en la zona favoreza el crecimiento y vegetación. Ese inmenso árbol de ahí es un buen tronco. Ese es un entorno natural tan favorable y numerosas especies han encontrado su hábitat. Y si hay que hacer, se encuentra en algún lugar de este bosque. Rebiendo un charo trastreador para localizarla. Y si hay que hacer, se encuentra en algún lugar de este bosque. Y si hay que hacer, se encuentro en algún lugar de este bosque. Opa. No, no, no. Estoy mirando para aquí ¡Pero mueve! A ver Ah, ahora vamos a la derecha ¿Qué es la derecha? No hay cosas a estas ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¿Qué? ¿Qué paz de repente? Ahí va, ahora hay uno verde, QQ, socorro. Pues si, pesa que no lo puedo subir. ¿Qué? Quo. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver. ¿Puedo estar? ¿Puedo estar? ¿Puedo estar? ¿Puedo estar? ¿No? Aquí el álbum de mis servicios Bueno, me llama Atún ¿No? No me llama ¡Uy! Si ahora no necesite información en algún momento, sugiero que no se va Bueno Eh, hay una bomba A ver si estamos un poco de orilla, si A ver, vengo de aquí Vengo de aquí Vengo de aquí No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Ya está aquí otra vez! ¡Ha cubierto! ¡Machi! Nada, si no me han atacado ¿Y antes le has dado al fomecer a esos monstruos rojos y todo? Me llamo Machi, de la tribu de los cubes La verdad es que tenías mala pinta, así que de primeras Pero al final resulta que me has ayudado Por cierto, hay un rato paso por aquí a una chica que se parecía a ti ¿Esa es mía tuya? Parecía estar en peligro La persiana de los monstruos rojos y tuve que huir con el jefe Amolín, acabamos de obtener nuevos datos sobre el paradero de Zelda Procedo a analizarlos Según el entendido fue atacada por monstruos de poderos Pero conseguía escapar Sin embargo, su situación parece ser Un estado de grave peligro He registrado la ubicación de Kiu Machi Recomiendo consultarla en el mapa Considero que el contacto establecido Entre estas criaturas y Zelda Es agrola de reacción del rastreador ante su presencia El jefe de los Kiu huyó con Zelda Por lo que calculo que la probabilidad del rastreador también reaccione ante el 85% Recomiendo seguir utilizando el rastreador continuamente para averiguar el paradero de Zelda Muy bien Uy, vaya susto Tienes unos amigos bastante raritos ¿Lo sabías? Si te ve ansioso por encontrar a tu amiguita Y al jefe Cuando lo hagas, dile que estoy a salvo ¿De acuerdo? Si creo que están los dos juntos ¿Vale? Para allí Para allí Esta baleza No puedo subir por ahí Si, si, si Si Se subió al bajarrado Suen marina No puedo subir por ahí Que lo he necesitado también también para el escudo. Yo tengo las dos cosas para mostrar el escudo. ¡Han sido broche calabérico de oro! Se lo devuelve. Vale, ya está el pelicero. Vale, ya está. ¡Ah, Dios! ¡No, Dios! Ese es el corazón... ¡Ahí está el jefe de los Kews! ¡Y... Ya veo que has descubierto a pesar de mi excelente camuflaje. Está claro que eres alguien muy especial. Yo soy Salvio, jefe de los Kews. ¿Y Zelda? ¿Zelda? Ah, ya te refieres a esa chica de la cocorota amarilla, la que se parece a ti. Sí, estaba conmigo. Que lo haremos de eso más tarde. El bosque se ha llenado de horribles monstruos y todos mis pequeños han huido desfavoridos. No me preocupa mucho su bienestar y mientras no estén a salvo no me veo capaz de hacer memoria. ¿Cómo? ¿Que has visto alguno de tus mis fieles compañeros? Vaya, que has visto a Machi y estás a salvo. Estupenda noticia. Pero mientras esos monstruos sigan merodeando en el bosque, no podréis dormir tranquilo. Si tienes mucha molestia, podrías localizar a esos tres mis compañeros. Que falta de seguridad que están bien. En cuanto me confirme que están sanos y salvos, seguro que consigo recordar que fue de tu amiga. Lamentablemente la celda ya no está en el pueblo jefe. Con todo esto es posible que se disponga de información útil por la emisión. La realidad de que me puede ayudar la jefe a buscar los que es desaparecida, significa que para encontrar la celda es del 65%. Y me doy uno de los que es como objetivo del rastreo. Vale. 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 Necesitas a estas algunas... Necesitas a estas algunas... Necesitas a la moda un explorador sobre cómo cambiar el objeto para rastrear o no. 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 Aprende los fios y a la moda encuentre que estará registrada en el mapa y sus aulas desaparecerán como objetivos del rastreador. Pues si lo quedamos ya está listo. Vale. Eh, fácil. Vale. Vale. Eh. Ahí hay uno. Aprende. Oh. Oh, llvales mal. Menos mal, es una alegría saber que el jefe se encuentra a salvo, resulta que ha andado muy cerca de lo que imaginaba, pero es una pena que tu amiga no lo estuviese con aquí. Ah, es que este es Magic Leche. Vaya... Vaya fail, ¿no? Vaya fail, tío, yo toco contento, pensaba que era otra, tío, 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 tío. Tío, 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 t ¿No te crees? ¿No te crees? No sé si ya está en el stage. Tengo el aura de los cubes. ¿No te crees? ¡Bate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! Uno menos. No me comas el empacho de Q, es mortal. Te lo advierto, déjame en paz. Como me dices que el jefe está preocupado por mi, eso significa que está a salvo. Yo me llamo Poli. Si ves al jefe de la tribu, dile que estoy bien. ¿Vale? Me da un poco de miedo salir con esto, si estamos poblando por ahí. Hasta que no se vayan, no pienso moverme. Al menos, vamos. Este ya lo he encontrado. Vale, este ya no me... no me da la alerta. Vale. Para allí. Para allí. Para aquí. Con la baliza. Para allí. Me he ido. Me he ido. No. 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 Lo heces. No. 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 ¡Gracias! ¡Linc! Ahora puntería. Esto es fuerte a puntería, ¿no? Me dan corazones enemigos, rancias hasta para eso. Vamos a seguir por aquí. Ahí no había nada, ¿no? Está el objeto del otro. Oh, una porción de corazón. Un cuarto de corazón. Por eso... Un cuarto de corazón. 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 ¡Ah! 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 Ya está. ¡Ah! 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 ¿Para tanto la llave? Ah sí. No sé cómo me has encontrado en mi esconte era perfecto. Soy Tiri y no hay un cube que me supere la referente a técnicas de camuflaje, abstención del jefe. Claro está. Ahí está, has hecho un rastreador de aquí, te espero. Vale, nos falta solo uno, 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 uno. Vamos a esto, yo creo que está aquí, aquí no, está aquí. Mucho enemigo aquí eh. ¡Teramos! ¡Vamos! ¡Film! El árbol, ¿no? ¿Puede ser? ¿Puede ser por el árbol? Desde allí. Uf, ese árbol me ha gastado un poco de grima. Desde aquí. Aquí está el agujero. Y por aquí. Aquí está el corazón. Tío, ¿cómo se subía? Esas cajas hay que matarles el rayo celestial a este. Ah, tío, ¿cómo se subía? No me acuerdo. Está ahí, encima. Lo veo, tío. Es el de que amuflaja cero. ¿Era por el árbol? ¿Por dentro del árbol? No bucea el link todavía. No bucea. No, por ahí no se subía hasta ahí. Vale. Vale. Ah, si esta cansado no salta, porque tenía la barra adentro. Tira, tira. Tira. Tira, 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 tira. ¡Suscríbete al canal! 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 Sube, sube, sube. Primera sube. Vale, ahora no hay mucho ya. Vamos. Capitán esto, eh. ¡Hostia! ¿Qué dices? ¡Vamos! 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 Pepe, no pepe No me acuerdo a escudo. Es un muñequillo. Hacer los datos son muestros rojos. Eres un héroe, ¿verdad que sí? Yo todavía estoy temblado de miedo que tengo en el cuerpo y no puedo ni un buen RP. Me baja hasta aquí. ¿Dónde está este árbol? Ahora, corriendo. Ahí está. ¿Qué es castaño? Bueno, por lo menos ya estoy aquí abajo. Como dices, que el jefe está privado por mí. Eso significa que se encuentra salvo. Me llamo Zmenti. Si vas al jefe de la tribu, dile que estoy aquí. ¿Vale? Todavía me tiemblan las piernas. El rastreador no percibe ninguna señal adicional por los alrededores. Sugiero volver a visitar al jefe para abrirle información. Me asusto, creía que era otro de esos malditos monstruos. Vamos a coger la... ...la liana, ¿no? Ok, tiene que haber algo. Ah, no es para salir. ¡Ah! ¿Dónde está ese impulso aquí? De párbara. Vale. ¿Tú ves? Ah, es para balancearse. Sí. Ya, ojalá hay una porción de corazón nuevo. Se va a ser acerca. Ahí sí. Ah, sí. Parece que coja menos fuerza. Parece que se pasma, sí. Ahí está, ahí está. Ah! Uygh! Ah! 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 Un... Un... Uygh... ¿De verdad que están todos a salvo? Es claro que tienes un don para buscar cosas, no sé quién eres ni de dónde has salido, pero otra vez que te verás. Y fíjate tu casualidad que acabo de recordar que hacia dónde se afuera aquella muchacha. Por algún motivo esa tal celda de la que hablas buscaba el templo que hay al fondo del bosque. La advertí de que es un lugar peligroso, pero no me hizo caso. Y que ya, pues, bueno. Si contundas por aquella exenta llegarás a su templo, pero está todo infestado de monstruos, así que más te va a ir con cuidado. Ah, lo olvidaba. Como recompensa por encontrar a mis filas, amigos, quiero darte algo. A ver, espera un momento. A ver, un abrazo. ¡Ah, un tío chinas! Pues solo para abrirte el brazo hacia el templo que hay al fondo del bosque. Y ahora es como te resulta útil. Voy a probarles a esa liana enrollada ahí. Vale. A ver, encuentres pronto a tu amiguita. ¡Ah! 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 ¡Dale! ¡Pero dale, tío! ¡Más tocada! ¿Hay otro? ¿Hay otro? Se duran tanto los enemigos. ¡Muy bien! ¿Dónde está la baliza? ¡Vale, vale, vale, vale! No me loAN. ¡Dale! ¿Me guarda donde dice que quieres guardar la partida? Claro que lo guarda Si no, ¿para qué? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en esta parte En el próximo iremos a Al templo del bosque A ver que si no queremos hacerla A ver que nos espera Espero que os haya gustado este vídeo Si hayáis de like y suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!